¿Qué tal eufóricos? Ya estamos aquí con toda la emoción y con toda la pasión para hablar de eso que conquista tanto el fútbol. Y vámonos con lo bueno, lo malo y lo feo que tuvo la jornada. La dejo de vos de pronto también así rapidita y así también. Correcto, salve fratribu, pues vamos con lo bueno de la jornada. Tenemos dos cosas maravillosas. El primero sería que el Toluca va en primer lugar con tres partidos ganados. La verdad, y dos de esos partidos de visitante y en las fronteras, en Juárez y en Tijuana. Y aquí ganándole a los Tigres, un equipo que a priori siempre es complicado y es candidato al título, pero muy bien el Toluca. Vamos a llevarla con calma porque vamos tres torneos que nos emocionamos las primeras cuatro jornadas y luego termina muy feo. Pero de entrada va muy bien el Toluca y está jugando, convenciendo y aprovechando sus oportunidades, que es lo importante. De igual modo, el Mazatlán también va invicto. Un equipo abocado siempre está al final. El Morelia disfrazado de morado. Lleva dos ganadas, un empate, siete puntos. Bueno, pues ahí la lleva, ahí la lleva con su técnico español. Ahí van jalando los, ya no lo dicen los cucarachos, ¿verdad? Ahora son los cañoneros. Los cañoneros. Sí, claro. Y bueno, también una excelente noticia, lo bueno fue que México conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se hacen en el 2021. Pero muy bien, estuvo muy cerca de pasar a la final, realmente llevó a Brasil hasta los penales, hasta la última instancia. Realmente estuvo muy cerca de pelear por el oro. Pero bueno, yo creo que ganar contra el anfitrión, la medalla de bronce, tomar revancha de hace 53 años. El 68, correcto. Así es. Creo que tú lo viste y eras grande, ¿no, agitador? Creo que sí, creo que él estuvo ahí ya. Andaba de recoger balones en ese partido. Pero bueno, México va al estadio de Saitama, anteriormente Uragua. Y va y les gana con un 3 a 1 y se cuelga la medalla de bronce. Muy merecido. Muchas felicidades al técnico, al Jimmy Lozano y a los jugadores. La verdad es que todos mostraron su valía y se lo merecen. Bravo, bravo, porque en estos Juegos Olímpicos tan tristes de medallas, el fútbol nos dio una gran alegría. Y ahora sí te dejo el balón, Malek Di Tum. Bueno, pues en lo malo es que increíblemente, aunque dan solo tres jornadas, se han fallado tiros de penalti en todas. Aunque usted no lo crea, incluidas dos del Canelo, iba a decir del Canelo Álvarez, de Pedro Alexis Canelo, que falló en la jornada uno y dos penalti seguidos. Y bueno, uno por cierto contra Tigres y quedándonos con Tigres. La otra cosa mala es que su nueva estrella, que bueno, esperamos que de verdad sea una estrella, Tuván, pues jugó solo unos minutos y fue expulsado. Entonces, pues muy malo por él, la joven promesa. También muy malo, pues el Puebla, que fue el tercer lugar de la temporada pasada, con muy buenas sensaciones, pues lleva solamente un punto de nueve disputados. Sí, bueno, pero ahí habría que ver que me lo desarmaron al pobre Puebla. Sí, no, es que eso es lo más malo. Sí, 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 la verdad es que la Arcamón hizo mucho y aún así se le quita lo poco que tenía. Sí, 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 pero precisamente por eso es muy malo. Y bueno, nada más pasando un poquito al ámbito internacional, empezó la Pokal, la Copa en Alemania, y a diferencia de la temporada pasada, solamente un equipo de la Bundesliga 1 fue eliminado, y además un equipo que acababa de ascender. Pero bueno, pues ahora vámonos, no con lo malo, sino con lo feo. Y pues, en lo feo, tenemos al Necaxa con accionistas muy importantes, que supuestamente le iban a dar otra cara a este equipo, y pues sigue en el fondo ese Necaxa de plano no despertó, y es una pena porque es un equipo de tradición de muchos años, y aunque tiene poca afición, pues es uno de los que más han derrubado en el equipo mexicano. También otro, son los cholos, que también no han ganado los primeros partidos, y se ha sacado un partido, y esto se ve que le está pegando a Sigolvi. Realmente, pues, no ganó ni tampoco a los dos primeros partidos que tuvo en el año pasado, o sea, que no ha ganado, o sea, que no ha ganado los grupos que ha dirigido. Y, pues, Sigolvi estaba hasta buscando los tigueres, ¿no? Para que los que le quieran, no, de nada ha servido que estén con los cholos, porque no les han podido implantar su manera de juego. Y también vámonos a otros feos equipos, digo, porque como están, son supuestamente de los grandes, pues los Pumas y las Chivas, que de plano también están, pues... Los Pumas llevan un gol en tres partidos. Sí, o jugando mal, o sea, de plano, pues, de qué se trata, ¿no? O sea, si son considerados grandes, grandes, y hablan mucho de ellos en la televisión, en los... Los medios, sí. Los deportivos, pues, de plano, no se lo merecen, ¿eh? Realmente no se lo merecen. Bueno, también hay que ver otros que no tienen plantel. También vieron que Lilinea hizo mucho con poco y le vendieron también lo que tenían, y ahora compraron, pues, barato, y creo que no muy bueno. No, hasta la fecha no han demostrado nada. No, de hecho, también Chivas también se podría quejar, pero entonces que no digan que son grandes, porque aún así... No, no, pero Chivas sí ha comprado bastante. Chivas no tiene pretexto, sí. Sí, sí, ha comprado bastante y lo que pasa es que no le funcionan. Pero Pumas realmente, pues, está en época de vacas flacas, realmente lo que compra es, pues, bastante precario. Chivas es el pobre de los grandes. Sí. Pero sí, entiendo tu punto. O sea, es feo que estén en esa posición. Y de lo más feo en lo internacional es que ya le dijimos adiós a Messi. Ahora sí, ya Barcelona se despidió. Bueno, le dijimos a salvarse, porque todavía... Lo más seguro es que esté en París. Pero sí, se despidió. Y ya se despidió. Es que todavía contrataron tanto a Eiffel para darle la bienvenida al astro argentino. pero si se escuchó yo realmente recuerdo hasta manifestaciones allá en Barcelona pues pidiendo y diciendo que para justo que no se fueran otros pero bueno, quien más gana pues el que tuvo que salir a pesar de que él como dice que se bajó la mitad del sueño será cierto quien sabe, la cosa es que pues tristemente se desvió y pues veremos ahora como de la liga francesa adiós y seguro que se fue muy bien allá porque en el que se sabe que en esa liga pues es menor a la mitad a la liga española no dudo que va a estar los tres recuerdos pero bueno eso será para otro capítulo de esta liga práctica mientras tanto compartan eufóricos sean parte de este canal denos sus comentarios y denos también su nervioso like que nada les cuesta así que continuamos aquí ojóricos 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 ¡Gracias!